Hola, buenos días, espero se encuentren bien. Ahora vamos a ver la segunda parte de nuestro video de las fracciones. Ahora vamos a ver cómo ponemos de manera gráfica una fracción. En la clase anterior revisamos que las fracciones se pueden dividir en medios, tercios y cuartos. De esta manera. Ahora vamos a ver de manera gráfica cómo lo podemos escribir. Aquí tengo, como ejemplo, dos cuartos. El número de arriba se llama numerador. Y este nos va a indicar en cuántas partes está dividido, cuántas partes hemos tomado de nuestro entero. En este caso son dos partes. Y el número de abajo es llamado denominador. Y este nos indica en cuántas partes se ha dividido nuestro entero. Tenemos, por ejemplo, aquí un entero dividido en cuatro partes, como lo menciona nuestro denominador. Se divide nuestro entero en cuatro. Y el numerador nos indica cuántas partes se tomaron de él. En este caso, dos partes. Voy a colorear una y dos partes de mi entero. Ahora lo vamos a ver con estas figuras. Este círculo está dividido en medios, ya que está dividido en dos partes. Al tener coloreada solo una parte, vamos a tener uno de, ¿cuántos? De dos. Un medio. Repito, mi entero está dividido en dos partes, las cuales cada una se llama medios. Es el denominador. Y el numerador nos indica qué parte hemos tomado. Hemos tomado en este caso un medio. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un triángulo dividido en tres partes. Habíamos acordado que cada una de estas partes se denominaba tercios. Ahora vamos a ponerlo de manera gráfica. Tenemos que está dividido en tercios. Lo ponemos en el denominador número tres. Y ahora vamos a ver cuántas partes hemos tomado. En este caso hemos coloreado dos partes de un entero. En este caso serían dos tercios. Ya que mi entero ha sido dividido en tres partes iguales. Ahora lo que vamos a hacer de tarea en casita es observar estas dos figuras, dibujarlas en casa y graficar. Por ejemplo, en este caso tenemos un cuadrado que está dividido en cuatro partes. Cada una se llama cuarto. Y al tomar tres de ellas tenemos tres cuartos. Entonces lo que voy a solicitar es que en casita hagamos estos tres dibujos. Coloremos las partes que nos indican. Y lo escribamos como en esta manera. Eso es todo. Muchas gracias.